La pequeña del clan Kardashian es una fiel seguidora de Photoshop como el resto de sus hermanas. Kylie Jenner muestra sus posados surrealistas en Instagram. Kylie Jenner es la reina de Instagram de la familia Kardashian y una de las personas del mundo que más rendimiento económico recibe de esta red social. Lo suyo es digno de estudio, a sus poco más de 20 años es una de las mayores influencers del mundo y ha sido capaz de crear todo un imperio empresarial por sí sola. Ser un miembro del clan más famoso de la televisión americana y una de las hermanas con más curvas del mundo es un factor añadido. Pero la pequeña Jenner siempre se ha mostrado dispuesta a trabajar en su propia imagen. El máster en Photoshop de Kylie destaca en Instagram el último de los posados que Kylie Jenner ha colgado Instagram se nota que ha pasado por una alta dosis de Photoshop. Está mejor hecho que el de su hermana Kourtney Kardashirian, pero no deja de ser una imagen totalmente artificial. En la foto vemos a una Kylie que luce las prendas más caras y exclusivas a su disposición. Destacan los zapatos dorados y unas medias de rejilla que la acompañan. Potenciando sus curvas y piernas Jenner parece que está siguiendo una clase de yoga particular o intenta a toda costa que se fijen en sus exclusivos zapatos. El fondo blanco para disimular el escenario del lugar acentúa aún más a la propia Kylie. La realidad es que parece sacada de un ordenador y colocada en varias partes, dado que ninguna de ellas parece hecha al mismo tiempo. La cara de Kylie con un exceso de maquillaje más que evidente y su pelo colocado estratégicamente no favorecen la fotografía. Sus millones de seguidores han reaccionado dando el apoyo de siempre, pero con cierta ironía en sus comentarios. La pequeña de las Kardashirian sabe que con todo lo que haga conseguirá triunfar, pero sus posados naturales teléfono en mano son mucho más elegantes que estas fotos retocadas hasta el infinito y más allá. La pequeña de las Kardashirian sabe que la crema de Kylie. Gracias.